La localidad de Puerto Santiago, dentro del término municipal de Santiago del Teide, fue el punto de partida de la tercera edición del Vertical Trail de los Gigantes. Se trata de una carrera de 8.200 metros de recorrido y un desnivel de 900 metros en continuo ascenso, discurriendo solo un 5% por asfalto y un 95% por sendero. La exigencia para los 115 participantes fue máxima. Tercera edición de la Vertical los Gigantes hasta el Molledo y la verdad que ha sido con mucha participación y el objetivo era que la gente hiciera deporte, que viniera a participar de nuestra prueba. A las 5 de la tarde se dio el pistoletazo de salida. Tras recorrer los 30 primeros metros por asfalto, los corredores entraron en el sendero de tierra dejando a sus espaldas el mar y a la izquierda la bella estampa de los acantilados de los Gigantes. Entrar en el sendero bien posicionado era fundamental, porque del pelotón inicial se pasaría rápidamente a una fila de a uno. En Tamaimo, casi en el ecuador de la carrera, estaba situado el punto de apitollamiento. Desde allí hasta la línea de meta del Molledo mucho por decidir, máxime cuando las diferencias a esas alturas de carrera no eran sustanciales. Los corredores locales de Santiago del Teide eran mayoría. Conocedores del terreno se situaron estratégicamente en las primeras posiciones. La prueba contó con participantes llegados de diferentes puntos de la isla, algunos corredores gomeros, peninsulares y también extranjeros, aunque residentes en la zona sur de Tenerife. ¡Sacomera! 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 El primero en aparecer en el polideportivo de El Molledo, lugar donde estaba situada la línea de meta, fue el corredor local Pedro Martín, integrante del equipo de triatlón de Santiago del Teide. El tiempo del ganador en meta fue de 49 minutos y 41 segundos. Su victoria casi in extremis fue una bonita lucha mano a mano con Jonay de Luis, segundo clasificado que llegó justo a continuación. Ruimán Martín cerraría el podio con un tiempo de 51-21, a un minuto y 41 segundos del vencedor. Ha sido una carrera muy bonita, la salida ha sido bastante fuerte, se ha salido muy rápido porque había un sendero muy estrecho y había que coger una buena posición. Enseguida nos hemos quedado unos seis corredores alante y el primer clasificado, yo en este caso y mi compañero el segundo, nos destacamos en Tamaimo. En el último tramo de subida le he conseguido dejar y jugándomela en la bajada y en las calles del pueblo, le conseguí dejar aquí y le saqué un segundo, la verdad. Ha sido muy poquito y ha sido una carrera muy disfrutada. En Féminas, Dásil Hernández no tuvo rival. La triatleta, ganadora de la versión larga del Tri Santa Cruz, celebrado en febrero y miembro del equipo de triatlón de Santiago del Teide, venció con autoridad con un tiempo de 59 minutos y 22 segundos. A nueve minutos de la vencedora llegó la segunda clasificada, Petra Balmus. Tercera en categoría femenina, fue Gabinia Luis, con un tiempo de 1'16'47". La salida fue un poquito difícil porque es un sendero muy estrecho y claro, se aglomeró mucha gente al principio y bueno, intenté coger los más puestos posibles y bien, salí bien de la primera parte y luego seguí corriendo y a buen nivel y la verdad es que el circuito general, la organización muy bien y el circuito es bastante duro, pero me encontré muy bien, unas condiciones favorables, un poco de viento aquí, sobre todo en la de Goyada, y muy bien, en general, muy bien. En esta carrera, al igual que en todas las que organiza la Consejalía de Deportes de Santiago del Teide, se tiene una mención especial para los atletas naturales del municipio. En esta edición hubo cuatro corredores de Santiago del Teide, en las siete primeras posiciones. Y al final también hemos logrado que los corredores locales, tanto Dasi como Pedro, lograran hacerse con la prueba, desde luego que muy contentos y a seguir apostando por el deporte en Santiago del Teide. El broche final para una brillante edición, la tercera del Vertical Trail de los Gigantes. ¡Gracias!